Durante la conferencia de prensa dominical, el obispo de la diosis de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, exhortó a los ciudadanos en general a tener mucho cuidado con las campañas políticas, pues en muchas de las ocasiones hay abrazos y saludos de mano, eso puede provocar un contagio masivo. Señaló que en fotografías ha observado que niñas y adultos mayores acuden a eventos de campaña sin tomar en cuenta las medidas preventivas y de higiene y sana distancia. El proselitismo electoral se debe limitar, dijo, como se hizo con la Iglesia. Estas campañas políticas creo que no tienen ningún cuidado en algunas ocasiones, se toman de la mano, se abrazan, según las fotografías. Yo no sé si sea verdad. Y también no hay sana distancia. Y a veces se nos limita en la Iglesia con un número muy reducido, pero campañas están haciendo grandes aglomeraciones de personas. Cuidado que puede crecer mucho, 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 el contagio y también los difuntos por las campañas que se pueden hacer también en plataforma, como lo estamos haciendo nosotros en la Iglesia, con nuestros grupos y algunas personas que no les permitimos venir por su edad o a los niños, si tiene que ser por plataforma. Pero yo he visto en las campañas que hay niños y adultos de la tercera edad, yo no sé cómo está la situación, pero tenemos que tener mucho cuidado. No por las campañas vayamos a infectarnos todos, tener cuidado. En otro tema informó que las conferencias de prensa dominical de la diócesis serán presenciales hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Ahorita hay muchos contagios. Así también pidió a todos los ciudadanos y a la comunidad católica que no baje la guardia ni relajen las medidas preventivas, como son el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación del gel antibacterial y mantener la sana distancia para no incrementar los casos de COVID-19. Marcelino Ramos, Noticias TVT.